Amigos de Pesca Visión, nuevamente aquí en Amato Outdoor, su casa de náutica y camping amiga. En zona oeste, el surtido más completo. Embarcaciones como Quicksilver, disponemos de la línea Prince, toda completa, nacional, muy buena terminación y un precio excelente. Concesionario oficial en zona oeste y además disponemos de motores fuera de borda de línea Yamaha. Potencias desde 2 HP a 150 HP, línea completa. No dejes pasar esta oportunidad, vení a Amato Outdoor, tu casa de náutica amiga, donde vas a poder equiparte para tus vacaciones, tanto sea en camping como en náutica, con el mejor precio y el mejor asesoramiento que tiene zona oeste. Y si estás en el interior, no dudes en consultar en www.amacaoutdoor.com, empeza a sumarte en nuestro Facebook, compartir nuestra foto y participa el día 6 de Enero por un Atlantic K1.